Como duele Hoy te extraño más que nunca Y no estás aquí lentamente Hoy me va causando tanto daño Que no sé vivir Y se me va la voz Si no tengo tus ojos Y no siento el calor Si esas noches no son mías Y no estoy junto a ti La razón para vivir De rodillas, de rodillas junto a ti Y se me va la voz Pensando que te has sido mujer Y no siento el calor El calor de lo prohibido Ya entré a verba todo Que todavía llevo dentro La razón de ese recuerdo En una noche fría Buscando tu saliva Una brisa que libera Refresca el corazón E enséñame la vida Porque contigo estoy dispuesto A la razón y al corazón Y se me va la voz Si no tengo tus ojos Y no siento el calor Si esas noches no son mías Y no estoy junto a ti Y no estoy junto a ti La razón para vivir De rodillas, de rodillas junto a ti Y se me va la voz Y se me va la voz Pensando que te has sido mujer Y no siento el calor El calor es de lo prohibido Ya entréname pa' todo Que todavía llevo dentro La razón de este recuerdo ¡Bachateame mamá! Sentimiento Torito Y no estoy junto a ti Se me va la voz La razón de este recuerdo Gracias por ver el video